La alcaldesa de Vitigüino, Luisa de Paz, procedía este viernes a la entrega de diplomas a las participantes en el programa mixto de formación y empleo para la formación de auxiliares en asistencia sociosanitaria en domicilios, en el que han participado ocho personas y que se ha venido desarrollando desde el pasado mes de febrero. Antes de la entrega de esta acreditación, la regidora destacó el trabajo realizado por las participantes en un momento especialmente delicado en el que se ha desarrollado el programa. Vosotros es un grupo que habéis estado juntos trabajando y es lógico que podéis estar. Para nosotros es un poquito más difícil porque, claro, evidentemente somos otro grupo, pero bueno, con todas las medidas COVID y que parte que la incidencia está siendo un poquito menor, pues merecía la pena hacer esto y que soy la primera promoción y yo no sé, me voy a decir a lo mejor porque vendrán muy buenas detrás, pero yo creo que la ilusión que la habéis puesto y lo contenta es que está la gente porque cuando hablan con nosotros es que yo creo que ha habéis sido los mejores, sinceramente. El aprovechamiento ha sido y más una etapa que ha tocado, el riesgo cuando los usuarios, que era difícil encontrarlos porque tenían miedo a... y los tenían desconfianza incluso, aunque la es gente conocida y tal. Una vez que os han pillado, ninguno quiere y vaya a otro, cada uno quiere a la suya. Es una cosa como muy... como muy importante y que dicen mucho. Y bueno, pues ya, sin nada más os voy a dar muchas gracias. Y os voy a dar a cada una el certificado que... Bueno, pues la primera que está ahí, Tamara Vicente. Bueno. Gracias. 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 A cada una de nuestras familias por impulsarnos, darnos su apoyo a pesar de las dificultades, por creer en nosotros siempre y motivarnos a superarnos. Gracias por estar siempre ahí a nuestro lado. Espero que lo que hemos hecho hasta ahora los haga sentirse orgullosos. A nuestros esposos, novios, hijos, a nuestros amigos por sus consejos en los momentos de crisis, por estar al pendiente de nosotros en cada situación, por tener una palabra de aliento en el momento preciso, por su apoyo, por su sentido del humor. Gracias a todos ellos. Mención especial a nuestros familiares y seres queridos que nos han dejado a lo largo de estos años o en estos meses. Gracias por ayudarnos desde allí arriba. No estaréis físicamente, pero sí muy cerca y un presentes de cada uno de nosotros. Dicen que cada persona tiene un ángel de la guarda. Yo la verdad que tengo manos y gracias a ellos lucho cada día por superarme y crecer. Os quiero y quiero que sepáis que os echo muchísimo en paz. Gracias a ti también, Juan Carlos, mi compañero en este nuevo viaje. Al principio, arrancar con el proyecto nos costó un poquito. ¿Para qué engañarnos? En cada programa de formación, al principio, esto suele ocurrir. Son muchas cosas en poco tiempo. Preparar papeleos, temarios, horarios, exámenes, cuadrar domicilio… Pero somos valientes y luchadores y creo que nuestro cometido aquí lo hemos superado y con buena nota. Los dos estamos muy contentos con el resultado obtenido y creo firmemente que hemos realizado una buena nota. No es fácil llegar a un nuevo lugar. Tener que desprenderte de tu zona de confort, de tu gente. Pero la verdad que he conocido aquí a personas maravillosas. Puedo decir bien alto que tengo una gran familia aquí en Viticudina y siempre los tendré presentes en mi corazón. Gracias por hacer así, más llevaré a mi estancia en Viticudina. Y sobre todo las gracias a ustedes. Sí, mis queridísimas alumnas. Porque a través de estos meses puedo decirles con gran orgullo que es un honor para mí haber sido su coordinadora, su docente, su amiga. Una vez finalizadas las intervenciones y la entrega de diplomas, la alcaldesa entregaba a cada una de las participantes un uniforme de auxiliar como recuerdo de su paso por este programa formativo promovido por el Consistorio. ¡Suscríbete al canal!